Siguiente información, la detención de un hombre en la comisaría de Guarambaré por realizar disparo intimidatorio con un revólver durante una discusión. Un hombre identificado como Miguel Ángel Valle Jiménez de 29 años fue detenido por la presunta violación en primer lugar de la ley de armas y otra producción de riesgos comunes. Ahí está el arma, está la discusión, se va incluso, ahí no sé si tiene audio para escuchar el disparo, se escucha muy bien el disparo, ahí está. Se escucha el disparo durante la discusión con otro hombre, la hermana fue a realizar la denuncia y dijo un hombre concreto y dijo que el hermano, tenía ciertos problemas con esta persona detenida y que se encontraron en el trayecto frente a un asentamiento, en el asentamiento Santa Librada, allí en la zona de Guarambaré. Y bueno, realizó disparos, la hermana fue a realizar la denuncia. Por esto ocurrió la discusión prácticamente al mediodía y tardecita noche ya la policía, como dije, ya detuvo a Miguel Ángel Valle Jiménez de 29 años y en su poder se incautó el revólver calibre 38 y también se incautó la motocicleta en que estaba esta persona. Interamente se encontró todo. Está a disposición de la fiscal de ICI Sánchez. Alberto Velázquez, comisario. Agustá, 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 agustá. Están discutiendo y que uno de ellos disparó un arma de fuego que tenía en mano. Posteriormente, a raíz de una pesquisa investigativa por la zona, a las 18 y 30, se dio con la aprehensión. Según refiere la señora, que la misma salió acompañada de un hijo, con sus hijos y un hermano. Y en el trayecto, ahí se la personó este sujeto, empezó a discutir con su hermano por problemas particulares, según manifestó. Y a raíz de eso, el más ofuscado disparó el arma de fuego.